ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ¿Dónde le caes? No lo veo. Vale, ya lo vi. Vamos para allá entonces, es un fallo. Ese de vero horrible. Vamos allá. El 3 dando vueltas en ahí. ¿Hay 3? Osea, el jugador 3, el Fernández. No, yo le digo que todas las vueltas en ahí. ¿Tienes a alguien por ahí? Por eso a ver. No, el que marcó no fui yo. Ah, vale. Y al momento es que no tengo nada. Aviso. Al momento tengo una escopeta. Dos escopetas tengo. A falta de una tengo 2. Que ya cambiaré. Porque paso de ir con escopetas. Oh, máscara. Perfecto. Ahora ya tengo un arma decente. Arma decente y un franc. Es lo que tengo ahora mismo. Por lo cual, solo tengo un arma decente. Marco un contrato. Marco un contrato. Hemos localizado equipamiento de gran valor en unos contenedores del enemigo. Aseguradlo. Por qué. Nah, no. La verdad es que me parece bastante peor ya. El... Bueno, el subfusil este de aquí. El huracán en este, que no se como uno sin este todo guardado Siempre es un martillo encontrar en la puta Hostia, el tío va enfocado, mira Un musco cundido le me ha disfrutado con la cabeza Ahora los veo Hostia, madre ¿Te mataron? ¿Por dónde? Madre mía, me lo llevé Aunque muy al límite realmente Ganas Gula, supongo Ojalá Yo confío Con la técnica de... De Samu es suficiente Que se ha quedado, eh Mario y no te reís buscando pasta, de todas maneras Que yo todavía no acabo de ver por dónde, polla Que es el... Ojalá Mi anotido a terribución Ah mira, el radar por atrás Chupa Coño, que no se mueve la puta madre Coño Aquí hay algo de botín Una caja fuerte menos, quedan dos Toca de fusil de precisión Y fusil de asalto me cuatro Madre Me cago en todo lo que vuela Han aplastado a vuestro compañero Ya no está con nosotros Aquí hay algo de botín Bueno, vamos Bueno, entonces no podemos tocar en el mártir Marco letales La pillo, si me lo manda el tío que sabe Voy a hacerle caso, la verdad Más, están disparando ahí Lo que pasa es que esa tienda Pero no hay más, eh Si no voy a esa Yo lo veo bastante Bastante mal Bueno, con suerte hay uno de estos De revivir Hay que trazar A ver A los dioses del Del Warzone Joder, me fui demasiado Contrato marcado Voy a parar con el contrato mientras Y con suerte Y con suerte Te lo animo ahora Bueno, aquí me ha matado No creo, ¿no? Dos menos Paseos con la última Dos menos, paseos con la última Bueno, yo casi tengo un Aquí No estoy cretido Yo puedo irnos allá El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Llegada a la nueva zona segura Si, ya está fuera del gas Ya está fuera del gas Atención, hay un concurso Ah, bien, perfecto He marcado un subfusil Si quieres te dejo un arma mía, eh A mayores Tienes aquí un arma Y... Es aquí marcado, eh Donde estamos Entrega de armamento en camino Hay cerca de la caja también Atentos Hay una fuma en el shock Va a caer mucha gente al contrato Y a la caja Va a caer mucha gente al contrato ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo que no tengo ahora es chaleco Joder, ¿dónde puto está mi arma? ¿Qué tal, chicos? Bueno, por aquí andamos Estoy en directo, eh Aviso por este acato Vale, vale, vale ¿Qué os contáis? ¿Qué tal el día? Bueno... No me puedo cojar tampoco, eh Bueno, eso está bien Eso está bien Vale Veo movimiento ¿Qué andáis? En... En dúos Estamos en un Royal Mini, eh Royal Mini ¿Qué lo hay para...? ¿Qué lo hay para dos? No, lo hay para tres Estamos con un Giri Sí Ah, claro Cogisteis pelotón ¿No? Sí Bueno, ¿y qué tal es? Bueno, donde el tío juega Un arma personalizada Bueno Qué masco Arma personalizada Bueno, aquí tienes munición, eh Está disparando mal A ver, podemos mover hacia... A este Power ¿Se lo llevamos un poco? Coño, que me le hemos subido Atención, sector peli Me muevo aquí Vale, por ahí Ahí hay una Eh, está cayendo una, eh Por ahí No sé a quién dispara Pero lo que sé es que por ahí Alguien así te... Te voy a lanzar un ataque Vale, aquí tienes placas Munición Y... chaleco Tienes aquí chaleco Y... también... Autorevivir aquí Y máscara, eh Así que perfecto Acabo de ver a alguien por detrás No me parecía a mí, eh No me parecía En el saco también, eh En el saco también, eh Ah, yo lo pillaría, supongo Eh No, yo no lo pillé Cuidado, que es un Franco Gracias Te dejo un... Os doy una carga Hostia, todo Quedáis veinticinco Va bastante bien Caja de doministros o repuestas Aprovechad ahora Hostia, me van a disparar Tenemos gente por la derecha Tengo una granada de... Hay un aire hostil cerca de vosotros Bueno Hostia, me ha matado Ahora hay que ver si se mete este Vivirás Vale Eh Otro de atrás Joder, que me revían tampoco Vale Vale Me reanimo, me reanimo Vale Vale, pues no hace falta Gracias, tío Tengo por la atrás Espera, te doy yo Lo que tengo Dame un segundo Creo que podéis hablar con el tercero Toma, aquí tienes tres Wow, que hacemos porque... Perro, ¿podéis hablar con el tercero? No, 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 no estamos... No, no estamos en el tercero Ah Wow, que me revientan Joder, que tengo una hostia de peña por aquí Necesito atención médica Si doy... Joder No es que hay gente por todos lados No es que hay gente por todos lados Joder... Nos tengo un puto delante, Pau Vale, me aguanto Nah, me matan Joder, porra, ni me di cuatro 14 veces estaba el tipiño este Joder... 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 Estábamos súper bien, ¿verdad? Otra vez duales, tío Increíble Joder... Ya te revientan los duales Joder...